Cansancio, estrés, agotamiento y una pereza que tenía mi hermana desde hace más de dos meses. Había tomado de toda clase de medicamentos y nada le servía. Guarda este video porque la información que te voy a dar es supremamente importante. Fue al médico y este le recomendó a que se tomara una cápsula de esta cada 12 horas por 5 días consecutivos. Pero al sexto día debía bajar solamente a una cápsula después del almuerzo. Este medicamento es excelente porque contiene de toda clase de medicamentos de principios activos, vitaminas, minerales y todo lo que el cuerpo necesita para su correcto funcionamiento. Ella se hizo el tratamiento al pie de la letra y al cabo de la primera semana comenzó a sentir el alivio. Se sentía con más fuerza, más vitalidad, menos cansancio, menos pereza y menos fatiga y dice que puede andar de un lado para el otro. Dale like a este video, compártelo con alguien que lo necesite y desee aprender más sobre medicamentos y patologías. Y déjame un comentario con la palabra cansancio para saber que viste el video hasta el final y mandarte un saludo en el próximo video. Consulta con tu médico y no te automediques.